Hola amigos, bienvenidos a otro video y miren ahora tengo en la cámara un poco más de alto porque no alcanzaban en la mesa a poner todos los números, todos los ejemplares de los títulos que nos trajimos del día del cómic gratis, este sábado 6 de mayo en Dark Vision por Black Night Comics que nos estuvieron pues ahora sí que agasajando con este 30 aniversario del estudio Signus y con autores independientes nacionales y locales, miren nada más todo lo que nos trajimos entonces vamos a estar haciendo una serie de vídeos porque yo creo que amerita hablar sobre el tema sobre el tema de qué era el estudio Signus, por qué celebrar sus 30 años, todo este review de los cómics y varios vídeos más, yo creo que este tema del día del cómic gratis de Black Night Comics este se va a realizar en varias partes para que se suscriban y nos sigan porque se va a poner bueno vamos a conocer un poco más de los artistas locales, nacionales, muchos de los que aquí se encuentran pero en el vídeo que tenemos el día de hoy vamos a hablar solamente del review rápido del botín que nos trajimos de parte de Black Night Comics del día del cómic gratis, vamos para allá pues bueno como les estaba comentando más adelante vamos a hacer vídeos profundizando un poco más y a lo mejor corrigiendo por ahí fechas y estudios y nombres porque recordar estos 30 años del estudio Signus no es nada fácil y la tarea que se dio Félix Villarreal al reimprimir los títulos de ese editorial de cómic regiomontano que en su momento fue llamada la avanzada regia así como en el rock de los noventas bueno también hubo toda esta presencia y más de cómics este que surgió en México en Monterrey, Nuevo León del norte del país avanzó por eso se le llama avanzada regia hacia el centro y el sur presentándonos grandes títulos de cómics que se volvieron favoritos a nivel nacional y pues bueno podríamos este no podríamos dejar de abrir esta review este sin ahora sí que la cerecita del pastel que viene siendo Ultrapato el cómic regiomontano que mucha gente recuerda entre otros porque fueron varios no nomás fue Ultrapato y este pues este cómic esta reedición de Edgar Delgado este pues bueno la portada es nueva a comparación de otras reediciones bueno siempre ha sido nueva la portada básicamente los interiores son los mismos están muy padres aquí tenemos vamos a hacerle un close up para que vean lo que se perdieron miren nada más está genial yo tuve alguna colaboración con algunos títulos igual y en otros números en otros vídeos este hablaremos al respecto pero ahorita vamos a hacer una review rápida de lo que nos trajimos el día del cómic gratis porque son muchos títulos pero bueno miren aquí está el cómic original no es la reedición de ficción ni del otro estudio manga no sé qué que salió tucan manga creo que se llamaba este es el original lo que me gustó mucho de este de esta reedición es de que rescata el buzón del pato algunos sketch que vienen siendo estos algunos este bucetos por ahí medios perdidos en el tiempo algunas portadas variantes como esta miren nada más este collage está muy padre y pues bueno aquí está los las personas que estuvieron involucradas en este trabajo y pues bueno muchas gracias a félix villarreal y a todos los que estuvieron involucrados en esta reedición de este cómic y de los demás vamos a seguir con el siguiente que para mí es uno de mis favoritos valiance también es una reedición la portada es igual pero el color es distinto igual que el redibujo de los logotipos de signos y de valiance y pues bueno en los interiores nos tocamos nos topamos con que viene siendo la misma historia que vimos en los años 90 la clásica que todos tuvimos en nuestras manos vienen por aquí algunas palabras de edgar delgado y pues bueno un collage de imágenes está muy padre la verdad si se me si se me van por ahí algunos datos no se preocupen vamos a seguir haciendo más vídeos sobre el tema y para que no se los pierdan inclusive las entrevistas con algunos de los autores por ejemplo carlos barberry que anda por ahí y este título de nada entonces este este fue un título que casi no vio la luz no tiene ni bueno casi más bien no salió la luz hasta ahorita porque no tiene ni diálogo es muy cortito entonces hay muchos proyectos que es la primera vez que salen aquí está y pues bueno este enhorabuena porque ya no se quedaron ahí echándose a perder en algún cajón en el tiempo ya por fin los tenemos oficialmente y tenemos por acá el cómic de lugo que también esta era una barajita de las caras el este tiene lugo y medio lugo cero y digamos que el número 2 el lugo y medio 2 algo así me dijo barberry miren también traía este una postal de lugo dibujado por por el mudo martínez aquí está vamos a ponerlo por aquí para que la vean dibujado y coloreado por este el mudo y le quedó muy padre entonces aparte hubo regalos extra y pues bueno ya por si no este era suficiente sacaron una portada que se llamó la bloody cover que era toda roja ensangrentada y de esa nada más hubo como 20 ejemplares entonces postea y comenta si tú fuiste uno de los afortunados que se llevó la portada variante la bloody cover y pues bueno este fue el único título que pedí que me firmaran los tres aquí está la firma de barberry de mudo y de campillo pues bueno uno de mis cómics favoritos por aquí vienen los tres números primerizos de la historia que todos conocemos después haremos una review un poco más tranquilo y viene mucho material miren vienen muchos personajes muchos que he hecho está muy padre vienen portadas alternativas está muy padre este dibujo este este sketch que tenemos por acá de ramos del gran humberto ramos bueno qué les pareció este es otro de mis favoritos yo creo que este y el de ultrapato son de hasta ahorita los que llevamos de mis favoritos y por acá tenemos al doctor misterio que cambió de nombre este de oscar carreño también que por fin pudo volver a dar la luz después de mucho tiempo este no lo he leído en su momento creo que no lo leí entonces es una muy buena oportunidad para volver a echarle un ojo un saludos a carreño que se portó muy buena onda y lo vimos después de muchos años de ausencia en los eventos y bueno este es ya aquí es una super heroína creo que era de de este mudo si no me no mal no me recuerdo y este y pues está padre mira aquí dice déjenme les a los nuestro para no estarla regando y se ha creado por salvador vázquez y campillo sí y pues bueno no se pierdan la entrevista que explica un poco de dónde salió este personaje y pues aquí están algunos pinups de artistas invitados para este número especial de ya aquí vamos a ver de este lado tenemos proyecto mitril bueno pues proyecto mitril también en colaboración con la migal estudios y esta portada de antonio favela también está muy padre el proyecto mitril original este proyecto que se quedó a medias lo llegamos a tener aquí inclusive hay páginas que no tienen diálogo y que se quedaron este sin terminar un pequeño editorial de los autores balthazar cárdenas como no también explicando un poco de dónde nació este cómic y pues bueno yo creo que este material de las editoriales vale oro miren aquí están los demás las demás páginas y pues de este lado tenemos a necronos de balthazar cárdenas esta recopilación de este cómic que salió en varias partes dividido en varios números de la migala es un plus y un agazajo poderlo tener este pues ahora sí que todo junto este es también uno de mis favoritos underground de lo que es la base de cómics este under de monterrey está muy padre la migala saludos a balta y atómica también de balthazar por aquí tenemos las páginas y pues bueno esto es algo de lo que salió del estudio signos vamos un poco con aquellos otros autores independientes y nos vemos en el siguiente clip adiós y 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